En la guerra de guerrillas pasé por muchas batallas y entre bomba y molotov el pello se le coló muchos me quisieron ver rodándome por el suelo y hoy solo queda el consuelo de ver al bello Durriculvero, Durriculvero, Durriculvero el bello viene, pulvero En la guerra de guerrillas pasé por muchas batallas me tiraron con pistolas, me tiraron con metrallas Durriculvero, Durriculvero Durriculvero, Durriculvero el bello viene, pulvero Muchos me quisieron ver rodándome por el suelo y hoy solo queda el consuelo de ver al bello mucho más duro y pulvero Durriculvero, Durriculvero Durriculvero, Durriculvero el bello viene, pulvero Esa gente que se pasa comentando que se acuerda de que la lengua es el castigo del cuerpo Durriculvero, Durriculvero Durriculvero, Durriculvero Durriculvero, el bello viene, pulvero Durriculvero, a todas mis amistades también a la gran monchada un saludo para todos que el bello, el bello nunca se acaba Durriculvero, Durriculvero Durriculvero, Durriculvero el bello viene, pulvero y en el reino de los cielos avísenselo a San Pedro que cuando llegue este negro hará una fiesta en el cielo avísale a los soneros el bello viene, pulvero también a los bongoceros el bello viene, pulvero para que afinquen los cueros el bello viene, pulvero que venga botando fuego el bello viene, pulvero que lo sepa el mundo entero el bello viene, pulvero que yo soy de los primeros el bello viene, pulvero y a mi gente, y a mi gente que la quiero el bello viene, pulvero que lo sepa el caballero el bello viene, pulvero ¡Gracias!